Sino que derive el animal a tal centro y no tengo nada que ver, todo lo contrario. Por más que el animal se haya derivado a otro centro de rehabilitación, ese trabajo en red es en conjunto. Entonces el éxito no es del que tiene el animal y lo está rehabilitando, sino de todo el equipo que hay alrededor para trabajar en la rehabilitación de ese ejemplar o del programa que se esté hablando. Para mí, esta fórmula es muy importante entenderla y no perderla de vista. Esto parece simple, pero lo escuché hace muy poco de una red de rescate de Australia. Vieron que los australianos son muy organizados culturalmente, entonces ellos decían, tengamos siempre claro que estos tres globitos que pongo ahí interaccionan continuamente. Gestiona, ejecuta y financia. Vayamos al caso de nuestro país. Seguramente hay muchas personas que trabajan en el Estado o son autoridades de la aplicación. Los recursos naturales, los recursos naturales, la fauna, son responsabilidad, potestad del Estado. Entonces no existe ninguna iniciativa de rehabilitación, ningún intento de rescate, ningún programa de rescate, rehabilitación y reinserción de fauna silvestre que no esté gestionado por el Estado. Entonces en nuestro caso, en Argentina, siempre gestiona el Estado. A veces es a nivel nacional, a veces es a nivel provincial, pero siempre tenemos un organismo del Estado que gestiona esta actividad. Ejecuta. A veces ejecutan centros de rescate que son del Estado, entonces ahí uno empezaría a competar. Gestiona el Estado, ejecuta el Estado en un centro de rescate estatal, financia el Estado. Puede gestionar el Estado y ejecutar un centro de rescate privado, como es nuestro caso. Temayken es un centro de rescate privado que trabaja articulado con los organismos de gestión. Pero cualquier acción que nosotros hacemos no deja de estar gestionada igualmente por el Estado, regulada por el Estado, y ser parte de un trabajo en red con el Estado. A veces financia un privado, como es nuestro caso. Nosotros no recibimos fondos, no tenemos ningún subsidio, sino que la Fundación Temayken es quien cubre los gastos por toda operación de rescate. Entonces, en nuestro caso, gestiona el Estado, ejecuta Fundación Temayken como centro de rescate privado, y financia un privado, como son los fondos que genera la Fundación Temayken, o de donantes, o de diferentes instituciones, empresas, organizaciones, que nos dan los fondos como para poder llevar adelante esta tarea. Esto puede ir cambiando y también puede ir mixándose de diferentes maneras. Pero es importante nunca perder esto de vista. Y de hecho, muchas veces nosotros, como centro de rescate privado, hacemos una propuesta a quien nos gestiona, muchas veces el OPDES, muchas veces el Ministerio de Ambiente de Nación, o la Dirección de Flora y Fauna de la Provincia de Buenos Aires, y es ellos quienes terminan siendo parte de la red y tomando una decisión final de si el animal se reinserta en cierto lugar o de cierta manera. Obviamente que, creo que acá surge una palabra clave en esta historia, que es la consistencia, la constancia y crear buenas relaciones. Digo, si alguno de ustedes que está escuchando siente que de alguna manera tiene la responsabilidad de fomentar una red, participar en una red, o que después de esta charla, que ojalá así sea, que no termine en una serie de presentaciones de PowerPoint que dimos, sea lo suficiente y motivante como para intensificar el trabajo en red, hay que entender que el relacionamiento entre las instituciones, entre instituciones privadas, con el Estado, entre profesionales, es fundamental y requiere habilidades de liderazgo, de comunicación, de trabajo en equipo y de poder fomentar confianza. Entonces, son palabras que a mí me gustaría transmitir, ¿no? Constancia, confianza, ser transparente, porque hay una... Esto es como muy personal, ¿no? Pero si hay algo que yo no puedo contar, es porque entonces no debería de estar haciéndolo. Yo no tengo nada que ocultar, porque todo lo que hago, ¿sí? Tiene que ser correcto. Si hay algo que yo no puedo contar, entonces no lo tengo que hacer. Esa transparencia, cuando hay que trabajar con otras instituciones, cuando hay que vincular organismos privados y el Estado, es fundamental. La constancia a lo largo de los años, la consistencia, la transparencia, la confianza, dejar el ego del lado, tener el propósito y el bien común por encima del bien individual o lo que persigue cada uno, y excelentes habilidades de liderazgo e instituciones comprometidas, es fundamental para que las redes de rescate nazcan, se fortalezcan y duren en el tiempo. Porque también hay muchas iniciativas de redes que fallan en esa consistencia y en tener tiempo como para madurar y seguir existiendo. Esto nos sirve que salgamos motivados, lo hagamos un año, la gente se cansa y después deja de funcionar. Como para que invitarlos, para quienes no saben que existe esto y estar un poquito más conectados, tenemos un encuentro, que es el Encuentro de Centros de Rescate, que es a nivel nacional, que ocurre todos los años. Este año está a cargo de la provincia de Mendoza. El año pasado estuvimos junto con la provincia de Córdoba organizándolo y fue a modo virtual, como estamos haciendo ahora, por la pandemia y este año seguramente para fin de año mantengamos esta modalidad virtual. Pero anotarse y saber que existe el Encuentro de Centros de Rescate donde estamos iniciando o dando esos primeros pasos como para empezar a transitar lo que es una red. Por ahora no funcionamos como red. De hecho, el año pasado hicimos una encuesta y todos los que integramos este encuentro ya por cinco años coincidimos que no funcionamos como red. Y existen diferentes iniciativas que esperamos que con los años maduren. Por ejemplo, estamos seguros que trabajar por nodos es fundamental. Nosotros, por ejemplo, creemos que tenemos acá, entre emisiones, corrientes, entre ríos y el norte de la provincia de Buenos Aires, todo un nodo para trabajar sobre lo que es el corredor del río Paraná, porque van a ver que nuestra casuística, ¿se acuerdan de esa palabra que hablaba el otro día? Es decir, los animales y los problemas que recibimos, si bien son diferentes en cada jurisdicción, hay un hilo común o hay especies comunes que nos podemos encontrar y, por tanto, poder unificar datos, poder tener protocolos de acción en común, poder compartir procedimientos, poder aprender del error, poder aprender del error de otro, poder comunicar a los profesionales, poder a fin de año tener una estadística de todo lo que ocurrió en rescate a lo largo de este nodo, empieza a ser una forma de fortalecer una red que ya va como a un nodo regional dentro del país. Así que creo que la evaluación, que era uno de los primeros puntos que planteaba en el objetivo de la presentación, sobre cómo estamos en Argentina, estamos verdes, pero no es una catarsis o un comentario bajonero el que quiero dar, todo lo contrario, es una invitación a trabajar y sumarse, que estoy convencido, y sabemos que cada vez la sociedad exige más respuesta a los animales que están afectados por la actividad antrópica, la rehabilitación es un hecho que existe, que se hace, y hay que hacerla de una forma inteligente y profesional para que Argentina pueda tener grandes programas o grandes organizaciones y una capacidad nacional, local, regional, por nodos de respuesta, que sea fuerte y que también estemos listos para reaccionar a grandes emergencias cuando ocurra. Entonces, algo fundamental a la hora de hablar en redes, insisto, creo que esta charla es muy importante para los organismos de las autoridades de aplicación, los organismos de gestión, o quienes estén intentando unir fuerzas allá en la provincia de Misiones, hay que definir alcances y objetivos para las redes de rescate. Es importante ponerse de acuerdo, establecer protocolos, establecer criterios, establecer un lenguaje común, compartirlo, enriquecerse de buscar ejemplos en otras redes, en el país y en el mundo. Hay mucho trabajo hecho, entonces no es copiar, pero sí es una forma de avanzar más rápido en la organización. Por ejemplo, yo acá les pongo un ejemplo de una de las redes de rescate en las que nosotros trabajamos. Para sentarlo de base, el trabajo en red, en mi institución, es una filosofía. Prácticamente sería imposible nombrar cualquier acción que hacemos que no esté de alguna manera vinculada a una red de respuesta o una red de trabajo. Estamos convencidos que la red genera fuerza y que la red nos ayuda a ser mejores. Entonces, acá les pongo una historia o un ejemplo de una de las redes de las cuales participamos, que es la red de rescate de fauna marina. Estamos en Escobar, no tenemos mar, sin embargo, les cuento que los mamíferos marinos, cuando están enfermos o debilitados, suelen incursionar desde el mar hacia lo que es el estuario del río de la Plata y subir río arriba, y ya en esta situación de agua dulce se los considera varados. Incluso así estén en el agua. Muchos animales ingresan para hidratarse porque están enfermos, ellos obtienen el agua del pescado que consumen, cuando están enfermos dejan de comer, se deshidratan y pueden eventualmente buscar estos cuerpos de agua dulce para hidratarse. Y también a veces ocurre que cuando tenemos grandes sudestadas tenemos como el varamiento tanto de pinípedos, que son elefantes marinos y lobos marinos, como de ballenas en esta zona del río. De hecho, tuvimos el varamiento de una ballena el viernes pasado en lo que llamamos los bajos del temor en el río de la Plata. Entonces, acá van a ver diferentes redes en las que participamos referido a este tema de mamíferos marinos. Hay una red que es local. Esta red está liderada por el OPS, que es el Organismo Provincial de Desarrollo Sustentable, quienes tienen a cargo muchas cosas en la provincia, entre ellos las áreas protegidas provinciales y los monumentos provinciales, como Venado de las Pampas, Ciervo de los Pantanos, y también tienen a cargo la red provincial de rescate de fauna marina. Ellos son quienes gestionan, quienes centralizan la información y quienes, de alguna manera, aseguran la articulación entre los diferentes centros de rescate privados que hay en la provincia de Buenos Aires. Se da esta situación. ¿Vieron cómo es este país? Este país como que tiene todo centralizado en Buenos Aires. Yo trabajaba en Puerto Madryn y tenés en Buenos Aires tres centros de rescate privados y después, desde Bahía Blanca hasta Tierra del Fuego, ningún centro de rescate. Entonces, son realidades muy distintas. Pero bueno, nuestra red articula la gestión del Estado, la ejecución por parte de centros de rescate privados, y en el caso, la financiación de los tres centros de rescate es privada también. Por ejemplo, Fundación Tema y Quent toma responsabilidad sobre la inclusión de mamíferos marinos en la parte alta del río de la Plata y el Paraná de las Palmas, la Fundación Mundo Marino junto con la Fundación Acuamarina, todo lo que es el Cabo San Antonio y la Fundación Acuarium Mar del Plata, la zona de Mar del Plata. El OPS controla, regula y gestiona la función de estos tres centros de rescate. En nuestro caso, por ejemplo, trabajamos en red y absolutamente colaborativamente teniendo en cuenta también nuestro foco y nuestra capacidad de respuesta. Nosotros capturamos los animales, brindamos primeros auxilios y derivamos a la Fundación donde complementan la cuarentena, la rehabilitación y la reinserción. No hacemos foco en completar la rehabilitación dentro de Tema Iquén. Acá viene el trabajo en red. Y de hecho, acá es donde uno lo empieza a hacer responsable porque los mamíferos marinos, por ejemplo, por más que nosotros tenemos piletas donde rehabilitamos lobitos de río, en general no tienen contacto con otras especies. Entonces, el tema de las cuarentenas, hay muchos temas puntuales para los mamíferos marinos, que si hay un centro de rescate especializado y que tiene un programa de rehabilitación de pinípedos, bueno, ¿para qué duplicar el esfuerzo? Si ya existe personal capacitado, infraestructura y trabajando en red, podemos ser mucho más eficaces. Somos parte del rescate de esos animales, aunque la ejecución final es en la Fundación Mundo Marino. Pero somos parte de una red. Fundación Mundo Marino no puede venir a buscar un elefante marino a, no sé, San Fernando o Tigre. Nosotros sí, tenemos las cajas de transporte, tenemos las camionetas, podemos traer el animal si está herido, curar, dar unos primeros auxilios, estabilizarlos y después organizar junto con el OPDES la gestión del viaje hasta el centro de rehabilitación especializado. Y eso también es algo que quiero incorporar. No todo centro de rescate tiene por qué recibir cualquier tipo de especie. Puede haber que diferentes centros de rescate se especialicen en ciertos taxones o en cierto tipo de animales y el trabajo en red también sigue siendo fundamental. También somos parte entonces de otra red que es más bien nacional o regional que está coordinada que es la red federal de varamientos de mamíferos marinos. Entonces tenemos una local, una nacional y luego pasamos a otra red que ya es internacional. Y esto también es importante para entender en el trabajo en red. Y es que cuando la capacidad local de respuesta se ve excedida hay que llamar ayuda. No hay que tratar de resolverlo sino hay que ser abiertos y poder llamar. Por ejemplo nosotros en la República Argentina tuvimos tres derrames de petróleo muy grandes que afectaron en forma masiva a la fauna y los centros de rescate locales no teníamos los medios la infraestructura ni el dinero para poder cubrir una rehabilitación masiva en la Patagonia de miles de aves empetroladas de un día para otro. En ese caso bueno ahí justo me parece que salen tapados los logos se llama a la ayuda internacional como es por ejemplo el IFO que es el International Fund for Animal Welfare que nos ayuda a trabajar en red y ellos tienen un mapa de respuesta a nivel global en el cual por ejemplo Argentina está incluido en la respuesta para emergencias ambientales. Entonces es bueno tener en cuenta eso. Lo que hacemos es maximizar esfuerzos por un bien común y sobre todo trabajar en red para maximizar esfuerzos para aquellas especies amenazadas y que requieren un abordaje holístico interinstitucional y con muchos profesionales. Nos obligamos a trabajar bajo las convenciones internacionales y tratamos de aprender y seguir los lineamientos internacionales para conducir estos procesos de rescate teniendo en cuenta todos sus componentes. trabajar en red permite intercambiar información y conocimiento y permite optimizar el manejo de los animales y mejorar el manejo de los animales. Estos son como los cuatro puntos claves o los cuatro beneficios que uno podría concluir que saca inmediatamente al tener una red de trabajo o una red de respuesta como solemos llamar en esto de la rehabilitación. De hecho lo tenemos comprobado nuestro primer derrame de petróleo grande fue en Punta Tombo donde el éxito de supervivencia no fue más del 20% de todo lo que se aprendió y de trabajar en talleres en cursos de organizarnos de aprender de a poco hoy el éxito en la rehabilitación es de más del 90% entonces trabajar en red tiene consecuencias que es mayor supervivencia de los animales y mayor impacto en estas tareas de rescate que podemos hacer rápidamente porque ya estoy mal de tiempo quiero contarles la historia del comité ciervo de los pantanos hay algunas personas incluso que están allá en misiones que aunque están lejos son parte de esta red que para mí es un orgullo y realmente el trabajo que se realiza en esta red es impecable justamente porque contempla absolutamente todo hay investigadores especialistas en el tema hay guardaparques nacionales guardaparques provinciales hay expertos en temas de salud y enfermedades hay un centro de rehabilitación especializado hay protocolos estandarizados hay reuniones hay apertura hay forma de compartir la información hay peleas hay discusiones que a la larga terminan enriqueciendo el grupo y bueno de hecho está Dante es parte Bernardo que está en la charla es parte y yo creo que todos los días aprendo de los integrantes de este de este comité de ciervo de los pantanos que sin dudas constituye una gran red de rescate para este animal en nuestra región y algo que yo quiero destacar también de este comité es algo que para mí es fundamental que es la red de aviso sin el aviso podemos llegar al rescate el del hola a ver si Cristian creo que el trabajo que hay que que la red de aviso es fundamental porque sin el aviso a tiempo no podemos hacer el rescate a tiempo entonces invertir tiempo en generar una red que los teléfonos sean accesibles que las personas sepan a quién llamar es fundamental por ejemplo lo mismo ocurre con la red de varamientos de mamíferos marinos nosotros estamos por arrancar en la temporada es ahora en mayo junio entonces hay una semana que recorremos todos los destacamentos de la prefectura dejamos nuestros teléfonos y les recordamos si encontrás un animal varado llamá a este teléfono 24 horas 365 días al año entonces yo les puedo asegurar que no existiría rescate de ciervo de los pantanos en buenos aires sin la existencia de este comité y esta red de aviso que de alguna manera sin tener todo el tiempo presencia en el campo rastrilla el delta el trabajo con los guardaparques es fundamental como para poder acceder a los animales de hecho los guardaparques tanto provinciales como nacionales terminaron siendo parte clave y única de esta red de rehabilitación así que creo que también si hay guardaparques dentro de la charla es importante entender que en la red más allá de que ustedes no estén trabajando en rehabilitación porque no tienen un centro de rehabilitación en la reserva ustedes son actores claves en una red de avisos en una red de respuesta en una red de derivación y no crean que no trabajan en rescate porque no tienen el corral con el animal rehabilitándose en su reserva tal vez no sé se me ocurre decir lo mejor es que estén preparados para dar esos primeros auxilios para encontrar el animal para saber llamar al centro de rescate como huirahoga más cercano es fundamental y es una de las partes más importantes de una red bueno nada el ciervo para nosotros acá es muy importante tenemos la población más austral es una población rodeada de amenazas yo un poco les contaba el otro día la situación que nosotros tenemos del delta que es un lugar único como porteño lo termino descubriendo trabajando es como que los porteños vivimos de espalda la naturaleza y acá no más tenemos esta gran ciudad conviviendo con estos animales que son increíbles y obviamente la cantidad de amenazas que tienen son bastante preocupantes entonces esto hace que sea una red de respuesta activa porque tenemos muchas personas interactuando con estos ciervos y muchos ciervos que sufren las consecuencias este comité tiene su historia de hecho yo soy como no sé si Bernardo está ahí Bernardo es como mucho más antiguo que yo en el comité yo soy como el nuevito viejo quisiste decir ¿cómo? sos joven pero viejo muy joven sos yo soy como el nuevito entonces los admiro muchísimo aprendo muchísimo y por eso insisto en el trabajo en red yo sé mucho de rehabilitación pero sé muy poco del delta y sabía nada del ciervo de los pantanos y les puedo asegurar que cuando escucho a Natalia cuando escucho a Javier cuando escucho a Bernardo cuando escucho a los guardaparques es injusto no nombrar a alguien cada vez que escucho a alguien de esta red aprendo y por eso insisto que el trabajo tiene que ver con ser abiertos a escuchar y aprender y como toda red tiene su historia y no todo funciona bien de entrada es más les voy a decir y voy a ser muy transparente yo creo que al principio había mucha desconfianza con Temayken porque Temayken tenía un zoológico Temayken que quiere los animales para quedárselos o realmente los va a liberar y es entendible que eso ocurra y por eso insisto que la transparencia la consistencia y el cultivar la confianza es clave yo creo Bernardo estás obligado a decir que confías en nosotros y en mí o no totalmente totalmente si decías lo contrario estábamos en un problema pero creo que el éxito hoy es sentirse cómodo en una red que tuvo su historia y que tuvo que ganarse la confianza y eso para mí es clave y un poco el objetivo de la charla de decir esto es que pueden ocurrir cosas en el camino pueden ocurrir discusiones pueden ocurrir problemas el tema es ser consistentes y seguir y seguir y seguir hasta que esta red realmente se fortalezca como tal o sea en ningún lado esto es mágico no es que uno dice bueno vamos a armar una red de respuesta para el ciervo y al otro mes estamos todos trabajando bien hay que obtener resultados hay que ganar confianza hay que poder celebrar esos resultados y con el tiempo todo esto va fortaleciendo de hecho acá en la historia aparece Uri que es un animal que fue como el impulsor de todo esto en ese momento fue rescatado por los guardaparques en ese momento era Otamendi los veterinarios de acá de Temayken intervinieron los organismos de gestión y ahí empieza a plantearse hay que tener un protocolo hay que organizarse hay que tener una forma de hablar todos igual se armó un sistema de comunicación se armó un checklist para saber cuándo intervenir cuándo no se armó y nos pusimos de acuerdo en diagnósticos in situ y acciones que hay que tomar en el lugar si hay que trasladarlos o no cómo los vamos a marcar cómo los vamos a seguir miren ahí traté de listar muchas de los participantes que están trabajando hoy o que en algún momento también fueron parte y todos aportan algo y esta red tiene empresas privadas como por ejemplo Alto Paraná Papel Prensa Arauco organizaciones no gubernamentales diferentes fundaciones nosotros como centro de recuperación investigadores de la UBA del CONICET del INTA y la unión de todo eso realmente es lo que hace una gran diferencia hubo que establecer cuál es el ámbito de acción o sea nosotros tenemos foco en responder a estos animales del delta del río Paraná en la provincia de Buenos Aires hay alguna incidencia hacia Entre Ríos porque estamos ahí compartiendo un poquito de la jurisdicción y después cada evento que fue ocurriendo en la historia cada respuesta fue fortaleciendo esta red fue creando los vínculos fue estableciendo una forma de trabajo única y en conjunto en el año 2015 se suma el proyecto Pantano con toda esta capacidad y toda esta red de aviso que tienen con el trabajo en la comunidad y en el campo sin la cual sin este proyecto estoy seguro que nuestra casuística en ciervos no sería la que hoy tenemos se suma Marcela con su laboratorio de investigación donde aporta que cada animal es una fuente importante de información ya sea vivo o muerto y las necropsias se integran dentro de este trabajo en red y así cada uno va aportando algo para que esto tenga impacto trabajamos fuerte en las campañas de comunicación y al sumar la fuerza de comunicación de cada uno en la red ayuda a que el mensaje llegue el trabajo a la comunidad llegue y de esta manera también estemos trabajando en mitigar los problemas o las amenazas de estos animales se formaliza el comité de ciervo de los pantanos o sea hay los organismos de gestión continuamente trabajando codo a codo activamente dando apoyo dando el soporte de la gestión que es muy muy importante de hecho muchas iniciativas de rescate o de redes de rescate terminan fallando por ese vínculo entre las diferentes instituciones que lo tienen que componer cristian nos quedarían unos 10 minutos muy rápido esto hoy nos permite tener respuestas para animales en emergencias e incluso caso que tiempo atrás parecía que serían imposibles de recuperar hoy estamos teniendo toda esta capacidad logística y de red para poder llevarlo adelante ahí por ejemplo ven a Javier colocando un collar de seguimiento satelital en los ciervos de los pantanos y acá empiezan a verse los beneficios de la red por ejemplo nosotros no contamos con collares para ciervos de los pantanos ni con la capacidad para hacer investigación en este momento con estos animales y gracias al trabajo colaborativo en red y codo a codo cada uno de los ciervos que estamos reinsertando siguen generando conocimiento científico e información super valiosa para la conservación entonces acá no solo estamos tratando de ayudar a ese individuo que está experimentando un mal bienestar y queremos recuperarlo porque cada individuo vale cada individuo cuenta más para una especie como esta sino que además ligados y trabajando en red con otros profesionales logramos que el impacto sea mucho mayor bueno les comparto ahí algunas fotos de este trabajo que 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 es bien en red les comparto este video incluso por ejemplo la universidad Maimonides que no es parte de 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 la red de respuesta del comité científico técnico de Ciervo de los Pantanos cuando vimos que la capacidad de respuesta de toda esta red se vio excedida no tuvimos problemas de ego en pedir ayuda a otra institución este en este caso teníamos un Ciervo que tenía una patología en la cabeza que no no podíamos este determinar cuál era la causa entonces necesitábamos estudios más complejos y la universidad Maimonides este donó la posibilidad de hacer estos estudios en sus instalaciones este es un otro ejemplo tenemos toda una red súper grande súper conformada con un montón de experiencia pero estamos abiertos a pedir ayuda cuando es necesario porque el fin es mucho más importante que el el ego o el querer hacerlo uno les comparto un video de cómo fue ese procedimiento de cómo fue Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 que hace posible la 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 el transporte y la liberación de estos animales? Este. Tiene algo increíble que esta red que lleva muchísimos años, un muy buen liderazgo y mucha consistencia, logra que la aerolínea de bandera se sienta parte de una red de rescate de fauna y no que preste un servicio. ¿Sí? Les puedo asegurar que hemos demorado aviones por por subir un có��면国 o aerolínea de bandera. y ustedes no saben lo que significa eso para una aerolínea, y de hecho este video que les comparto es una comunicación de aerolíneas argentinas en donde se ve como ellos sienten orgullo y son parte de una red de rescate. ¡Gracias! 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 Bueno, creo que es un gran logro, y de hecho es muy emocionante ver a la aerolínea de bandera sintiéndose parte de una red de rescate, comunicándolo a los pasajeros e involucrando a las personas para que esa experiencia incluso del vuelo sepan que llevan consigo un cóndor a la liberación. Incluso Aerolíneas Argentinas hoy lo estamos involucrando cada vez más en el rescate, el tema del tráfico es un tema del Estado Nacional, de cada provincia, y quería terminar esta charla diciendo que cuando uno se propone trabajar en red, lo logra, un poco este encuentro nació de una primera experiencia que pudimos tener con Aerolíneas, con el Ministerio de Ecología de Misiones, para repatriar un grupo de animales decomisados acá en la provincia de Buenos Aires, que tenían distribución en la provincia de Misiones, y Aerolíneas Argentinas nos ayudó con el traslado, tuvimos que dar a costadas para liberar los pasajeros. Aerolíneas Argentinas Aerolíneas Argentinas Aerolíneas Argentinas Aerolíneas Argentinas Aerolíneas Argentinas Bueno un poquito quería terminar con ese video, para sentirme un poco mas cerca de ustedes allá en Misiones también fue una alegría poder hacer este trabajo junto con el Ministerio de Ecología. En otro momento les cuento que capaz estos animales nos hacían este esfuerzo de cumplir una cuarentena estricta, como nos pidió, si está Estrella en el grupo, Estrella me pasó todos los exámenes médicos, todo lo que necesitábamos mandar, me ayudó un montón en la gestión, fue muy divertido porque nos volvíamos locos por teléfono para que todo esté contemplado, que los animales estén identificados, hicimos el estudio de enfermedades infecciosas como para poder hacer este ejercicio de repatriar junto con la aerolínea los animales decomisados en Buenos Aires a la provincia y creo que vale también el esfuerzo para empezar a construir estas redes y estos vínculos porque tal vez en algún otro momento no se hubiese llegado hasta el final de esa rehabilitación. Los centros de rescate no pueden ser un lugar que acumula animales y eso es algo que, si hacemos una evaluación de nuestro país, suele pasar. Si tomamos la responsabilidad, trabajemos en red, unimos fuerzas y desde el minuto uno que el animal entra, veámoslo nuevamente puesto en la naturaleza y si tomamos la responsabilidad, hagámoslo hasta la última consecuencia. Así que bueno, gracias y espero que alguna de estas historias sirvan para que sigamos fortaleciendo la red de rescate en el país. Buenísimo, Cristian. Muchísimas gracias por la presentación. Varias cosas para tomar, así que el chat sigue abierto para las consultas y preguntas o intercambios que quieran hacer al respecto para cuando terminemos con las exposiciones. Hay varias cosas para destacar y a veces el tiempo, como dice la frase, es tirano y no permite que podamos explicar todos los pasos y cada uno de esos pasos. Cristian estaba bajo presión constante de terminar más o menos en tiempo, entonces obviamente hay cosas que por ahí se escapan, ¿no? Se escapan de contar y demás por la cantidad de esfuerzos que requieren, ¿no? Por ejemplo, cuando veíamos esa imagen de un cardenal amarillo con un halcón, con un halconcito al lado, los ensayos que se les hacen para que puedan identificar y ver una amenaza como un predador, ¿sí? Que era lo principal que se detectaba, ¿no? Se libraban los cardenales y los cardenales eran predados muy rápidamente. Entonces, a través de estos ensayos de predación y ver la respuesta que tenían los cardenales ante un predador, se hizo que esa mortalidad bajara muchísimo. Entonces, todo ese trabajo, digo que es muy arduo y muy finito también a la vez, hace que después esos bichos tengan mejor supervivencia y mayor posibilidad de insertarse y de reproducirse. Para el caso de la charla, importante destacar que eso es algo que desarrolló la Universidad de Buenos Aires y el CONICET y que no hubiese sido posible sin la interacción con el CONICET y la universidad trabajando en red, ¿sí? Y que incluso vinieron a modificar nuestros procesos de rehabilitación y tuvimos que escuchar con humildad y estar abiertos a esta interacción y a esta interdisciplina. Buenísimo. Sí, y la otra cuestión que destaco, sobre todo cuando mostrabas el último video, Cristian, con el tema de las hurracas y estas liberaciones, es la importancia de ir generando esta expertise en los equipos y aceitando los mecanismos, ¿no? Una cosa es trabajar con una especie amenazada, como puede ser el ciervo de los pantanos en la población del delta, ¿no? Y otra puede ser con hurracas que uno diría, bueno, pero no es un bicho amenazado. Pero esta logística, este mecanismo de que Aerolíneas se enganche, de que el Ministerio de Ecología de la provincia de Misiones esté recibiendo y esté acompañando eso, permite aceitar esos mecanismos para que las especies que realmente estén en estado delicado o estén amenazadas y uno las considere prioritarias, cuando llegue su momento o cuando aparezcan esas oportunidades, estemos todos mucho más aceitados y con el mecanismo un poco más justamente aceitado, ¿no? Más, mejor desarrollado y sin, o bajando los imprevistos, por lo menos. Bueno, continuando. Todo esto es lo que es fortalecimiento de la red, aceitar mecanismos, procesos, establecer los vínculos y esto de generar el know-how, el saber cómo, porque si algún día nos ocurre con otra especie en donde no podemos fallar, está bueno haber generado esta primera experiencia con animales que nos permitían hacer ese estudio o ese ejercicio. Lo importante de esa acción era el ejercicio de repatriar animales confiscados en una jurisdicción hacia otra jurisdicción. Buenísimo. Bueno, vamos registrando las preguntas que van haciendo para abordarlas al final de la jornada. Ahora vamos a continuar con el turno de Dante Di Nucci, a quien todos ya conocemos por las anteriores exposiciones, que va a desarrollar su charla con la capacidad instalada en misiones y la respuesta local. Así que continuamos. Bienvenido, Dante, a la jornada, el día de hoy. Gracias. Bueno, espero que se me escuche bien. Estoy medio entre engripado y con alergia, así que voy a tener una voz media extraña. Nada, un poco es de nuevo continuar la idea que estaba hablando Cristian de esto de trabajar en red, que ya quedó muy, creo que muy marcada ya ese concepto y la idea en nuestras cabezas para ir pensando de ahora en adelante cómo podemos aún más mejorar todos estos procesos y toda esta red. La charla, por supuesto, va a estar encarada a misiones y debo admitir que hizo un cambio un cambio de perspectiva de charla ayer a la noche y la idea es otra vez ponerme el traje, si se quiere, de mala onda, jugar ese rol autoimpuesto y tratar de correrme desde ese lugar de mostrar todo lo que hacemos bien. Entonces tratar de identificar cuáles son, al revés, las debilidades que podemos tener para trabajar sobre ellas. No quería, de nuevo, hablar de nuestros éxitos acá en la provincia y que sea una mera reunión de que nos aplaudamos entre todos y de qué bien que hacemos las cosas y por el contrario buscar esos puntos flojos o buscar esos puntos donde podemos seguir creciendo para que toda esta reunión y este encuentro podamos sacarle ese plus, esa cuestión positiva para poder seguir sumando. Entonces, bajo ese norte es que traté de conducir esta charla y sumándole a los datos aportados con el breve formulario y sabré la encuesta. Y como bien dice el título de la presentación, es hablar sobre la capacidad instalada en misiones, la respuesta local que tenemos aquí, pero con una breve modificación que creo que no es menor encararla que en realidad la respuesta local ahora, en pandemia, que cambió un poco el panorama del trabajo que se venía dando también tiempo atrás. Entonces hoy estamos en esta situación, entonces me parece que era importante también ver qué nos marcó esta situación, qué nos dejó, qué nos está enseñando y qué podemos mejorar y trabajar sobre eso. Entonces sabemos que en todo trabajo y sobre todo en nuestro trabajo, que somos un montón de gente de distintas profesiones, con distintos roles, con distintas funciones y realidades, trabajando todo en un punto, tenemos fortalezas y debilidades. Como les decía, la idea era tratar de hilar fino y buscar esas debilidades, pero no sin antes, por supuesto, resaltar que para mí es la fortaleza más grande y la innegociable que es el recurso humano. Bueno, eso en la provincia está, es por suerte la mejor y la mayor fortaleza que tenemos, o sea, de hecho lo está demostrando esta jornada y estar todos reunidos acá para tratar de justamente capacitarnos y buscar ese norte para ir avanzando e ir mejorando. Desde el trabajo de terreno de guardaparques, con todas las complejidades que tienen y a lo que se enfrentan, desde esta interacción entre los distintos organismos y las acciones individuales que ya resalta, por supuesto, la misma prensa local, que muestra también un interés de poder comunicarlo y creo que también debemos ser inteligentes para usar, en el buen sentido, esta estrategia de comunicación para ir aunando también este esfuerzo en el sentido de concientización y ir machacando en cuáles son los problemas y también va a redundar esto en la mayor cantidad y va a ir creciendo los informes de la comunidad civil en cuanto al hallazgo de animales con alguna problemática o trabajando en minimizar esas problemáticas. Entonces, quiero que quede bien claro que para mí la mayor fortaleza está y entonces no tenemos techo, al estar todos tirando para el mismo lado, creo que no tenemos techo en cuestiones de crecimiento. Ahora, me pongo el traje, como les decía, de mala onda y vamos a tratar de buscar esas debilidades para ir trabajando. El año pasado, a partir de ya obviamente bajo esta situación de pandemia, hemos recibido muchas consultas tanto de profesionales como de particulares en cuanto a cómo poder atender un ave, cuáles son los primeros auxilios para dar, cómo pueden hacerlas para trasladarlas al centro, o qué veterinario estás en un área cercana donde vivía esta gente. Y como les decía, paralelamente un montón de consultas de colegas de la provincia. Entonces eso nos marcó una necesidad de ir creciendo en ese sentido, de poder dar una mano en capacitación en esas temáticas y a partir de eso surgió este curso que ven en pantalla y paralelamente al curso se fue creando una pequeña red de estudiantes y de veterinarios y de profesionales y algunos biólogos también que laburan en la provincia y se capacitaron con el curso y ya empezamos a circular tanto dudas, tanto informaciones, tanto consejo compartir experiencias de las buenas y de las malas y se armó una pequeña red, pero estaba circunscripta, como les digo, a estos profesionales interesados que han participado en este curso. Con lo cual era una buena noticia, o sea, vimos la necesidad y una buena noticia que se pudo ejecutar este tipo de trabajo. Y por otro lado, bueno, como les decía, acá estamos reunidos para lo mismo. Entonces también es otro aspecto positivo para poder ir trabajando. Y a partir de todos nosotros que estamos reunidos acá, es que traté de sacar algunos puntos breves, chiquititos, como para ir analizando y plasmarlo y ver en qué situación estamos. Un poquito breve, como de historia y poner en contexto, en la provincia hay dos centros de rehabilitación. En Puerto Iguazú, Huirahoga, y en Candelaria, el Puma. Y entonces ya vemos en el mapa que hay distribuido un centro bien en el norte, otro bien en el sur de la provincia, con toda la provincia a disposición para trabajar. Y históricamente se trabajó por una cuestión de logística, que creo que es obvia, con una línea imaginaria, más o menos hacia la mitad de la provincia, y la mayor casuística de Huirahoga era el norte de la provincia, y la mayor casuística del Puma, por supuesto, era el sur de la provincia, por una cuestión lógica. Con un límite no especificado, pero más o menos, como les decía, a mitad de la provincia. Y en ambas instituciones, por supuesto, han recibido animales y han trabajado con problemáticas procedentes de la otra contraparte, digamos, de la provincia. Y obviamente trabajando en conjunto. Pero lo que vemos es, al estar los centros distribuidos bien en los extremos, así a simple vista en un mapa, podemos ver un vacío, que no es tal, pero un vacío en el resto de la provincia. Por lo menos de participación de profesionales. A partir de esto, y de este vacío que vemos, podemos ver que las necesidades surgen de esta cobertura en el terreno, que viene atada a la logística y la conectividad en cada uno de estos puntos, y la logística, les digo, en el traslado de los animales, con la atención de las problemáticas en terreno. También surge por consultas, de nuevo, en el último tiempo, y por lo visto, que lo comenté en la charla anterior, en cuestiones de materiales de contención y de transporte, si hay una necesidad de poder ir mejorando en ese sentido, y como les contaba con la experiencia del curso de las aves, una necesidad en capacitación y en atención primaria para este tipo de animales silvestres en el resto de la provincia. Ok. A partir de esta breve encuesta que les cursé, podemos ver que hay, dentro de los que contestaron, que creo que está subdiagnosticado, porque no creo que todos hayan podido responder este formulario y también entiendo que hay detrás de algunas computadoras, hay varias personas, y por cada una de esas computadoras se contestó una vez, y no el total de las personas que están ahí. Vemos que, si lo podemos mapear, tenemos de distintas profesiones y actores de este listado de ciudades donde ahí ya empezamos a cubrir un poquito más el mapa de misiones. O sea, ya tenemos actores comprometidos en distintos puntos de la provincia que achican esas distancias y simplifican un poco el trabajo de rehabilitación. Son estos actores que para mí son uno de los eslabones más importantes, son la gente que está en terreno en distintas partes de la provincia. Cuando les consultaba si ya habían trabajado o no, si ya habían derivado algún animal, alguno de los dos centros, la gran mayoría, tres cuartos de los que han respondido en la encuesta, manifestó que sí. Entonces esto nos da también una doble lectura, primero que, aunque sea una vez, han interactuado con los centros de rehabilitación, entonces ya hay un trabajo de base que se está realizando, y hay una interacción muy importante, porque el 75, un poquito más, de los asistentes ha trabajado con esta temática. Pero también tenemos un porcentaje importante de gente que está interesada, no ha tenido la oportunidad de trabajar o derivar un animal, pero está interesada en hacerlo. Y de nuevo, entiendo que esto es números un poquito por debajo de la realidad. Por gente que no ha podido estar, y por gente que no ha respondido esta consulta. Y de los números que vi, de los que más me gustaron, que los quería resaltar, es que casi el 60% de los que respondieron eran guardaparques, guardafauna, ya sean horarios, o en una reserva privada, o pertenecientes al ministerio, o estudiantes de alguna de estas dos disciplinas. Lo cual me alegra mucho que la mayoría de los interesados y los participantes sean de esta disciplina, porque cumplen un rol, ya lo mencionó Cristian, muy importante en ello. Y en segundo nivel, había también un lindo porcentaje de veterinarios participantes, que correspondería a un 10% del total de los asistentes por día. Si calculamos que estaban asistiendo entre 90 y 100 personas diarias, los que respondieron representaban justamente un 10%, que me parece un número interesante para para la profesión. Bueno, con la idea de seguir dando un pantallazo de la realidad local, se me ocurrió poder sumar, al ver los números de los participantes de los guardaparques, y tomando otras de las fortalezas que tiene la provincia, que es la cantidad de áreas protegidas, solamente tomé un mapeo de las áreas naturales protegidas provinciales y nacionales, que son 21 a 23, más o menos, anda por ahí el número, y las mapean. Y eso también aumenta aún más la presencia de agentes locales que trabajan o pueden colaborar en la temática. Entonces ya tenemos bastante cubierto toda la provincia. ¿Qué problemática a partir de esto teníamos, que nombrábamos anteriormente, una es la conectividad. Ahora hay que unir estos puntos y terminar de formar esa red que tanto Cristian habló. Y durante la pandemia vimos, por supuesto, que es una época de crisis, y no quiero caer en frases de sobrecito de azúcar, pero ante toda crisis sabemos que surgen oportunidades un poco obligadas por esta crisis. y la pandemia nos inculcó, si se quiere, este distanciamiento social, del cual no estamos acostumbrados, esas restricciones sanitarias y de movilidad, que para el trabajo que hacemos nosotros, todos nosotros, acá son bastante notorios, y si le sumamos aún que esta pandemia nos castigó, si se quiere, con una crisis y una incertidumbre económica, que por supuesto se ve reflejada, si hablamos de campo y de conectividad, en los altos costos de combustible, en coartar esa, o minimizar esa posibilidad de traslado, o pensar muchas veces cómo utilizar ese recurso, que es algo que no excede a nadie, pero a la vez la amenaza a la fauna seguía estando, vimos que no cortó por el ingreso de animales al centro, se ha manifestado en otras más grandes, tal vez asociadas a justamente estas restricciones de movilidad, y a la necesidad económica que fueron la caza, tenemos la percepción, no podemos confirmar numéricamente, pero tenemos la percepción que eso no solo no cayó, sino que en algunas zonas aumentó, particularmente en Guira tuvimos una situación de no contar con esos ingresos que son provistos del turismo, que ya sabemos cuál es la situación en la provincia, entonces esos ingresos se tuvieron que utilizar en la mantención de los animales internados, de la asistencia, por supuesto, de los animales que seguían ingresando, y paralelamente eso minimizó la capacidad para salir con camioneta a buscar o hacer rondas o hacer asistencia a campo, pero la comunidad seguía informando y hay una necesidad, por supuesto, por nuestro rol que cumplimos, de seguir dando una respuesta a esa sociedad y a esa problemática que vemos diariamente. Y a partir de ahí surgieron como opciones que nacieron naturalmente, y esto es lo que le hablo de oportunidades, que fueron resolviendo algunas problemáticas en cuanto al traslado y se realizaron a forma de un sistema de postas como de las carreras y era que en X comunidad, en X localidad aparecía algún caso de un ejemplar, de algún animal con una situación para atender y primero actuaba un veterinario local, con ello nos ayudó mucho la primera red, y lo digo entre comillas primera red porque era algo muy chiquitito que surgió del curso que les comenté anteriormente, entonces esa acción del profesional local dio esa respuesta inicial, aumentar ese porcentaje sobrevida del animal y después hubo como ese sistema de posta de traslados que incluía los mismos profesionales veterinarios que aportaban desde su capacidad logística y por supuesto desde su capacidad económica, o sea, ponían desde, hay que decirlo claramente, desde su bolsillo para poder ayudar el traslado de este animal, lo cual es algo loable y a destacar y gracias a Dios hay muchos de ellos participantes hoy y les quiero agradecer públicamente todo ese esfuerzo que han colocado, pero también esta articulación con guardaparques provinciales que estaban cercanos o que estaban a mitad de camino y el profesional local llevaba el animal al primer destacamento o al primer parque que tengan el camino y ese parque, ese guardaparque de ese destacamento lo acercaba a otro guardaparque o lo acercaba directamente a a a Huira o nosotros nos acercábamos a otra mitad de camino y íbamos acortando esa distancia y a partir de ahí pudimos ir subsanando esos inconvenientes de recursos hasta esa restricción de movimiento creo que algo que surgió a través de esta imposibilidad de poder o esta dificultad de poder hacer todo ese trabajo que veníamos haciendo con anterioridad ya sea nosotros como centro de la habitación pero también guardaparques como su rol digamos que le compete en el campo y creo que tal vez esta oportunidad la podríamos capitalizar ¿sí? por supuesto que hay que pulirla en muchos sentidos pero es una de las opciones que surgieron de trabajo en red y tal vez habría no vamos tal vez en este espacio breve resolver esto ni tampoco es mi intención sino tal vez es dejar esto sobre la mesa para poder ir trabajándolo con el tiempo y ver cómo podemos de nuevo pulirlo e ir mejorándolo otro ejemplo que se me que les quería comentar que que nació también por volúmenes de de particulares recuerdan esos eventos de incendios forestales que hubo el año pasado o a principio de año ahora estoy un poco perdido con los tiempos y también obviamente se dieron en pandemia con toda esa complejidad que ya les conté y a partir de la iniciativa de algunas reservas privadas que se habían comunicado con el Instituto Misionero de Biodiversidad armaron un grupo de de whatsapp para estar comunicados e informando la problemática que podían tener como veían que estaban actuando ante los incendios ya se adelantaron y presuponían que podrían aparecer algunos animales en situación de riesgo como centro de rehabilitación nos sumaron a ese grupo de whatsapp donde circulaba esa información y estamos atentos a situaciones que podríamos dar atención que es otra herramienta que tal vez podríamos capitalizar en cuanto a algún sistema de comunicación de esa red que hay que seguir ajustándola mejorándola porque hay mucho capital para poder hacerlo y hay muchas problemáticas y ya las vimos en la provincia y otra de las cuestiones a tratar que se las mencioné en la charla anterior y a partir de esa mención por comunicación privada estos dos últimos días hubo muchos de los participantes que han preguntado bueno tanto en el chat como privado por teléfono whatsapp que es cómo poder hacer cómo poder ayudar dónde se consiguen los mapas los planos perdón para poder hacer las cajas y creo que es otra de las cuestiones que podemos trabajar en conjunto para poder mejorar y también les quiero dejar un ejemplo que surgió de nuevo en este contexto de pandemia charlando con una empresa local que trabaja con cuestiones de bioenergía y con cuestiones de trabajo con madera que creo que es otra de las grandes oportunidades que tenemos en la provincia hay mucha producción de forestal hay mucha madera disponible hay muchas madereras y creo que si aunamos fuerza podemos generar algún vínculo con estos organismos privados productivos para poder hacernos de esta materia prima para realizar cajas y en ese sentido es que la anécdota fue charlando con esta gente se le propuso si podían hacer alguna donación al centro de cajas lo cual le accedieron le pasamos algunas medidas y rápidamente en una semana nos donaron tres cajas creo que este breve ejemplo que es anecdótico se puede hacer masivo se puede hacer alguna campaña lo tiro de nuevo como como idea para trabajar y poder gestionar con la fuerza de todos en conjunto y trabajar con estos agentes privados para la creación de cajas que pueden ser como este estilo pueden ser más chicas nosotros ahora en el taller de WIR estamos trabajando los chicos están construyendo nuevas cajitas de distintos tamaños justamente a partir de la casuística que vemos diariamente los animales que van ingresando y el siguiente dato lo traigo a colación porque fueron algunas de las consultas que recibí digamos personalmente entonces las comparto y era cuánto sale qué tan costoso o oneroso es realizar alguna caja de transporte la verdad no lo sabía desconozco el precio de la madera entonces le consulté a uno de los chicos de los cuidadores que está realizando las cajas en WIR y me pasó más o menos los siguientes costos que tres cajas de este estilo como ven aquí que es la que están construyendo lo puedo hacer con un fenólico grueso y un fenólico fino y en Iguazú que el costo de la madera es un poquito más cara rondan entre los en conjunto las dos maderas entre los 7.000 y 8.000 pesos o sea que tiro hacia arriba con 8.000 pesos se pueden construir tres cajas más o menos como para dar una dimensión del costo que tienen que creo que no es tanto si pensamos en las diversas instituciones participantes y en poder trabajar con estos organismos privados quería ser bastante breve en contar la situación local y justamente focalizar en estos pequeños puntos que creo que podemos mejorar y trabajar para tener más tiempo de discusión y escuchar ideas que creo que en este punto son las la posibilidad más enriquecedora porque la suma de las distintas miradas y los distintos aportes pueden generar nuevas ideas y pueden hacer que ello subsane o corrija minimice estas dificultades que estamos teniendo en la provincia o por lo menos que estamos viendo que podemos mejorar así que quiero dejar abierto justamente este espacio para escuchar las opiniones y tal vez algunas dificultades que alguno de los presentes pueda ver que ocurre en la provincia y que yo no la he plasmado en la presentación que creo que también es importante poder enmarcarla en estas jornadas así que dejo abierto esta posibilidad de intercambio buenísimo Dante muchísimas gracias entonces por la presentación y la realidad local que no es un tema menor que lo conoces bien muchos de los que estamos en este en este suma ahora estamos en misiones buena parte así que es una realidad que casi todos conocemos en mayor o menor medida y los que están de alguna otra provincia calculo que con sus variantes o algo las problemáticas suelen ser similares en varias provincias entonces siempre hay estos baches y estas cuestiones a solucionar así que para el espacio de intercambio que tengo algunas preguntas ya anotadas algunas cosas que compartieron en el chat te invito Dante si querés a dejar de compartir por ahí si alguien quiere prender su cámara para hablar yo voy a arrancar con las preguntas y los comentarios que pusieron en el chat pero luego abierto a todos los que quieran aportar enriquecer esta discusión contar desde donde están cómo la ven en primer lugar Dafne y Mari preguntan si existe algún catálogo listado de centros de rescates habilitados para las provincias en general lo hablan en términos general ahí a borde Cristian Dante quien guste las depende o sea existe porque los centros de rehabilitación requieren habilitación entonces si uno accede a la información de cada provincia uno podría acceder a cuáles son los centros habilitados no está confeccionado como un documento a nivel nacional por lo menos que esté circulando después tenemos lo que es el registro de operadores de fauna que eso es a nivel nacional pero es complejo porque no todos están obligados a inscribirse en Nación entonces hay algunos habilitados en la provincia que no están inscriptos en Nación pero desde el encuentro de centros de rescate no llegamos a confeccionar esa lista como un documento para enviar fácilmente bien bien gracias Cristian Marín yo conozco no sé vos Dante ahí estoy buscando hace poquito se se elaboró un pequeño documento de Luis Claudio Bertonati haciendo un poquito una evaluación de la situación del país y nombrando los centros haciendo una revisión lo estoy buscando en la compu y reenvío el link porque era de descarga gratuita así que me pongo a buscar eso y lo comparto claro pero sí creo que es algo bueno para llevar al encuentro nacional de que exista un documento pero o sea como del estado de cuáles son los centros en cada jurisdicción si bien Mari también pregunta quiénes pueden participar de los centros de rescate qué instancias de participación hay y cómo se puede hacer para participar las personas de estos centros de rescate y demás perdón la pregunta es sobre participar en el encuentro de centros de rescate o para trabajar no exacto para los centros de rescate para trabajar en centros de rescate y demás respondo por nuestra forma después Dante si querés podés contar allá en el caso de ustedes en nuestro caso es un trabajo rentado nosotros contratamos veterinarios biólogos técnicos que son cuidadores que tengan experiencia en manejo animal y tenés que obtener el trabajo a través de recursos humanos no tenemos voluntariado nosotros únicamente accediendo a un puesto laboral existen otros centros de rescate que o bien postulás para una posición de veterinario biólogo cuidador del centro de rescate o también algunos tienen este programa de voluntariado y también existen nosotros tenemos y otros centros tienen lo que es como programas destinados a estudiantes de veterinaria sobre todo de veterinaria o estudiantes de biología o convenios con las universidades para hacer prácticas que exige la carrera o por extensión universitaria cierto sistema de pasantías pero bueno hay que averiguar en cada centro cómo maneja el tema del personal nosotros particularmente tenemos un sistema de voluntariado que no solo se circunscribe a profesionales o estudiantes de las carreras afines sino también puede ser de cualquier persona que le guste o que quiera dar una mano en estos temas en un momento siguiendo con el macro de la pandemia estuvo cerrado por cuestiones obvias eso ya está abierto y hay un nuevo flujo de voluntariado si dejo claro que si viene abierto para todo por supuesto la gran mayoría de la gente que viene son estudiantes de la carrera porque están buscando justamente ese tipo de prácticas y cómo insertarse dentro de esta área de trabajo claro lo importante ahí también es como como se mencionaba hoy destacar que el rescate empieza en el territorio en realidad o sea que uno lo que puede buscar en estas instituciones o en estos centros también no solo es conocer sino es aprender es tomar confianza en lo que es contención en lo que es el manejo y ver una parte de esa cadena pero no necesariamente hacer rescate solo el que está en el centro de rehabilitación sino que hay otras maneras de formar parte de esta cadena y como mencionábamos en las anteriores exposiciones tan importantes como la del centro de rescate en sí si el bicho que llega al centro de rescate llega pasado por condiciones que no son las adecuadas ese bicho o muere o a lo mejor queda destinado a estar en cautiverio siempre y no tiene las chances entonces aprender a cómo detectarlo a cómo acondicionarlo y a cómo derivarlo adecuadamente forma parte del trabajo de rescate bueno Guido opina pregunta ¿qué opinan sobre la especialización de los centros de rescate y si piensan que debería apuntarse a unas pocas especies o a muchas especies acá hay casi que realidad versus respondo yo y después Dante si querés podemos diferir en opinión yo creo que es bueno la especialización el que mucho abarca poco aprieta entonces creo que es muy importante elegir qué partidos jugar como qué partidos no jugar tener en cuenta para esa decisión la infraestructura que vos tenés el personal que tenés los recursos económicos que tenés la experiencia que tenés y también priorizar y ser como eficiente en donde uno pone los recursos desde ya a mí me preocupa cuando el centro en nuestro caso por ejemplo es complejo porque nosotros somos bastante generalistas fíjense que hablaba del ciervo del delta el cóndor que puede venir de Jujuy pero lo tenemos tenemos un espacio muy grande lo tenemos como muy separado el área de cóndor es solo para cóndor y no en ese sector no se rehabilita otra cosa que no sea cóndor una hectárea más lejos está el área de los cardenales amarillos y solo se rehabilita cardenales amarillos cuando yo daba el ejemplo de la fauna marina que nosotros solo hacemos primeros auxilios y lo derivamos a mundo marino tiene que ver un poco con esto de la especialización un lobo marino jamás en la naturaleza hubiese estado al lado de un guacamayo por dar un ejemplo que yo pude haber recibido de un decomiso y esto hay que tener mucho cuidado porque se pueden cruzar enfermedades o que los animales entren en contacto con ciertas situaciones que naturalmente nunca se hubiesen encontrado entonces yo creo que la especialización es bastante sugerida más allá que cuando uno recibe animales de tráfico es como bien amplio lo que uno recibe pero bueno son en general paseriformes citácidos o sea estás hablando de aves o cierto tipo de reptiles pero yo creo que especializarse es importante y además que como que uno va conoce más la biología conoce más en profundidad no sé bueno los veterinarios los problemas médicos de esos animales los tratamientos el equipamiento que necesitas no es lo mismo para rescatar una horca que el que necesitamos para rescatar citácidos es totalmente distinto sí yo creo que pueden coexistir los dos me parece que no no todos los centros deben ser generalistas ni todos los centros deben ser especialistas y después también hay dos grados de especialización o sea la especialización puede ser en una especie en un taxón en un grupo en un área geográfica en una problemática también puede haber depende de la capacidad del centro y la cantidad de trabajadores y de profesionales también puede dentro del centro poder subgrupos de especialistas o sea algunos la tienen mucho más clara con inventos mamíferos y el otro con aves o sea no vas a armar un centro de a lo mejor de rehabilitación especialista en una para la redundancia en una especie por más importante que sea la especie si esa especie cae en el centro de rehabilitación una vez cada tres años claro perdón sumo algo tener en cuenta esto que dice Dante la casuística el espacio los recursos insisto nosotros somos muy generalistas pero logramos tenerlo bien como distribuido y por ejemplo tenemos muy cerca el centro de rescate de Costanera Sur que tienen una especialización súper grande en aves rapaces entonces muchas veces este hay aves rapaces que las derivamos directamente a ese centro y ahí viene lo del trabajo en red digo si ellos tienen mucha experiencia mucha infraestructura estamos a pocos kilómetros este y yo tengo más capacidad para recibir no sé aves acuáticas y ellos no porque les falta pileta solemos hacer eso es como bueno este llamen a Temaiken y a mí me llaman capaz por por un ave rapaz y digo ahí le comunico a Costanera Sur y vamos como auto este derivándonos y haciéndonos es que yo creo perdón y con esto termino yo creo que la especialización se da por distintos factores una se da a través de los años y del aprendizaje de trabajar en terreno generalmente los centros se empiezan generalistas aunque se creen bajo un concepto de especialidad y de hecho pongo el ejemplo concreto de Huira Huira nace con la necesidad de trabajar con aves selvátiles rapaces selvátiles pero la demanda en los primeros años de la problemática de la población fueron una amplia gama de especies lo cual hizo cambiar esa visión y tuvo que ampliar y trabajar con la problemática real sin dejar de lado el foco a esas aves importantes con un grado peligro de conservación pero en el día a día te marca que hay distintas problemáticas y después en el lugar donde está ubicado el centro que va a estar obviamente relacionado con la fauna que existe y con la biodiversidad que existe es difícil hacer un centro especialista en un área mega diversa porque se amplía esa variedad de animales y se amplía la problemática también entonces si estás en un área mega diversa y querés hacer un centro especialista sí o sí debés contar con otros centros en esa área que abarquen el resto de los animales si no vas a estar dando un mensaje raro a la sociedad a esa demanda y la problemática porque no solo acepto estos animales y los otros animales no los acepta nadie en la región y tal cual Dante ahí va un poco con esa reflexión no solo del trabajo en red que solucionaría sino con la realidad que hay recibir solo aves en un lugar donde tenés una ruta que se atropellan constantemente los felinos la primer pregunta es tengo este felino atropellado acá que está para atención urgente si no lo atendés vos donde tenés médicos veterinarios que por más que tengan una especialidad o una orientación o algo más en aves suponete si no lo atendés vos que sos un médico veterinario con formación en vida silvestre ¿quién lo atiende acá? o sea entonces tenés una realidad a la hora de tomar esas decisiones de decir bueno la realidad a veces lleva a que uno si uno si uno escucha la historia de Jorge y Silvia cuando arrancan con haber rapaces la realidad justamente lo llevó para ese lado ¿no? aparece un mono lastimado y si no lo atiendo yo ¿a dónde va? porque las redes como decís funcionan además que merecen mucho trabajo y mucho mecanismo para que estas redes estén aceitadas si también tenés oferta si tenés lugares a donde derivar y demás entonces en lugares más aislados es complejo así que bueno y en eso sumando lo que decís creo que es otra de las grandes fortalezas que tiene la provincia es que si bien los dos centros están distantes y como vimos podemos abarcar con los distintos actores toda la provincia hace más de 20 años que coexigen los dos centros o sea que es mucho tiempo de trabajo y hay pocas provincias que tienen dos centros de tal magnitud trabajando en ese periodo de tiempo ¿sí? obviamente Misiones tiene esas dos particularidades más allá de ser una provincia chiquitita hacer la tercera en tamaño y también tenga poca población aunque mucha de esa población comparativamente con otras provincias de rural es una de las provincias si no es la más provincia más biodiversa solo por decir aves hay el 50% de las especies se distribuyen en la provincia entonces es casi imposible creo que con ese contexto especializarte bien bueno Marcia médica veterinaria comenta que presentó un proyecto como para generar un sitio de recepción de esta fauna nativa en la localidad de San Pedro ¿sí? que ahora está en evaluación del mismo forman parte guardaparques estudiantes de guardaparques privados instituciones públicas es como una o formarían parte ¿no? de generarse y aprobarse tiene estas distintas patas como instituciones públicas privadas estudiantes guardaparques bueno y varios un poco comentan esto y demás San Pedro es un lugar estratégico desde el punto de vista que muchas áreas naturales protegidas lo que es Reserva de Oferas Yagotí y demás convergen como hay en San Pedro es un punto caliente si se quiere de recepción de bichos particularmente el parque de la Araucaria es como un punto intermedio a donde llegan los bichos de distintos lugares y siempre estaba el tema de cómo derivo desde ahí o al Puma o a Huirahoga cómo se hace la logística una de las zonas rojas y que tiene por ahí menor conectividad hoy día así que está genial Sí, yo capaz para sumar a ese comentario que es genial escuchar eso creo que es importante que si es algo nuevo que se está gestando y naciendo nazca ya con esta filosofía de red no sé hablando con Huirahoga hablando con con el Puma que ya están funcionando para ver o sea cómo es que queda todo eso engranado de manera que sea un nuevo actor súper clave y algo o sea no es entiéndase bien el comentario pero está bueno hablarlo uno de los grandes desafíos que tenemos los centros de rehabilitación es la plata ¿sí? y yo he visto sobre todo con la parte de marinos que me tocó mucho en mi vida muchas iniciativas de centros de rescate que a veces el problema no es construirlo sino mantenerlos y sostenerlos en el tiempo entonces tener un buen plan financiero y un buen plan de cómo se van a sustentar las actividades no sólo a corto plazo sino a largo plazo porque si no es una de las cosas que atenta contra el éxito de los centros de rescate sí sí es un a ver ahora creo que es un potencial que Marcia que es veterinaria y conoce Marcia no sé si estás por ahí estabas hoy con un problema de conexión pero si seguís ahí sí con problemas bueno pero podemos charlar con ella de todos esos problemas logísticos y financieros para que no agarren además digo está muy bueno que hace una veterinaria porque pienso que esto es algo que se viene hablando hace mucho tiempo en San Pedro particularmente con los guardaparques de esa zona escribimos una vez un proyecto pero el desafío está también ahí en escribir muy bien el objetivo cuando uno va a abrir un lugar o sea qué es lo que va a resultar este lugar es otro centro o es solamente un centro de derivación porque lo que no puede ocurrir es que yo empiece a acumular animales en un área protegida en este caso era el Parque de la Araucaria que empiece a acumular animales ahí y no los pueda derivar entonces o es un centro de recuperación más que se abra en la provincia como un nodo con todo lo que ello implica o es un centro de derivación el cual tiene que estar como aceitado y claro que el bicho que entra ahí se le hace una atención primaria y prontamente o cuanto antes se deriva uno de los centros porque el acumular o el aguantar muchos animales ahí muchas veces resulta un problema y es una realidad que los que trabajamos también en el tema lo hemos visto con las mejores intenciones generamos recintos para tener bichos después esos bichos no los podemos derivar o no lo queremos derivar porque más y empieza a ser como un cúmulo de animales entonces el objetivo tiene que estar claro es un centro para esto lo tengo un tiempo el bicho sale a donde se tiene que atender mejor de manera tal que no se genere de vuelta un lugar de exhibición un lugar por eso salvo que lo quiera de esa manera pero tiene que estar muy claro ¿no? Sí, tal vez un consejo por haberlo vivido tanto a Marcia es que es tan importante la planificación de el alcance los objetivos los recursos todo lo que se va a estructurar técnicamente hablando el presupuesto que necesita para construirlo ¿cómo no olvidar el presupuesto o el plan de financiación a mediano o largo plazo para que todo eso invertido no sea algo que después se vuelve difícil de sostener porque la mayoría Dante debe estar en situación similar o cualquier otro centro de rescate que esté acá con nosotros sea del Estado o privado seguramente va a decir que una de las cosas más complejas que tenemos que enfrentar día a día son los presupuestos más que el trabajo técnico únicamente bien bueno hay otro comentario de Estrella que dice el año pasado se sancionó la ley 16 132 sobre conectividad vial y ambiental para la prevención de accidentes contra la fauna silvestre dice esto suma para fortalecer el trabajo que se hace en toda la provincia estaría bueno que puedan leerla ahí lo citó la ley 16 en el nuevo digesto número 132 sobre conectividad vial y ambiental Andrea Ahumada menciona a Dante le pregunta Dante sería genial que hubiera cajas de transporte en localidades intermedias de mi parte podría hacerlas fabricar y tenerlas aquí a disposición para el transporte a los centros de rescate Andrea Ahumada creo que estaba en Oberá o no recuerdo sí sería ideal sería ideal sería ideal de los que estamos acá participando comprometidos de las instituciones que tienen una participación local saber dónde está esa caja porque a lo mejor y pongo ejemplos que se me vienen a la mente puede haber una caja que en una localidad a lo mejor está en los bomberos o a lo mejor en la otra está en la jefatura de policía o en el destacamento de guardaparques o sea saber dónde están para poder articular lo peor que puede pasar es invertir también en hacerla en el esfuerzo y que después la caja no se siepa dónde esté esté perdida aquí abajo en la intemperie y se arruine eso puede llegar a ser muy frustrante en toda esa movilización que genera pero es el ideal que haya cajas y de transporte y hacer un poco el modelo que contó Chris de la caja va con Cóndor la caja va lleva el animal se higieniza la caja vuelve inmediatamente al lugar de donde provino eso sería como un poco facilitar digamos el trabajo si ahí Dante acaba de nombrar algo que capaz por tiempo no llegué a hablar en la charla del trabajo en red bomberos defensa civil prefectura son todos aliados en la red de rescate por ejemplo defensa civil acá en nuestro caso hay veces que no contamos con camionetas o sea a veces es difícil por los recursos económicos decir bueno voy a sacar una camioneta para ir a buscar un pato a Vicente López que es otro barrio acá cerca y muchas veces defensa civil del municipio que cuenta con con Kenel agarra el animal y lo acerca entonces generar estos talleres y cursos y acercar las cajas y dar instrucciones básicas de captura contención a estos otros actores también ayuda un montón que además son personas que tienen un seguro en su trabajo o sea no es que le estás dando a una persona de la sociedad civil digamos la responsabilidad de agarrar un animal silvestre y que quede lastimado entonces está bueno incluirlos sí había varios invitados de bomberos particularmente acá los bomberos muchas veces suelen ser los primeros a quien acude la gente es un número más fácil que los de las delegaciones de ecología y demás y particularmente en el caso del dorado que yo trabajé algunos años muchas veces son los bomberos quien te avisan tengo tal bicho vení a buscarlo el destacamento ellos ya intervinieron lo buscaron y está ahí entonces muchas veces son los primeros que acuden y es muy importante tenerlos en cuenta y ahí hace referencia a eso Juan Ramón Alarcón desde Alem donde dice que trabajan con gendarmería bomberos voluntarios y demás de manera conjunta policía provincial es muy importante bueno ahí Germán Lafuente dice soy estudiante de guardaparque y estoy viviendo en Puerto Rico Misiones y estoy en tratativa con un grupo multidisciplinario realizar un sitio semejante realizar un sitio semejante al que expuso la veterinaria Marcia de recepción y traslado por la abundancia de estos casos y ubicación en el centro de la provincia de Misiones el proyecto está siendo estudiado por el municipio y se presentó al ministerio de ecología bueno acá acá de vuelta esto es muy importante muy importante el trabajo en red la consulta obviamente perfecto al ministerio de ecología y demás para que todo lo que hagamos sirva realmente para colaborar con estas redes para realmente perfeccionar esta red y esta logística y no se convierta en lleno en el territorio en lugares que no conviene abrir estos centros de intermedios que después son muy difíciles de sostener en el tiempo entonces ahí sí hay que tener una visión estratégica de red donde creo que el ministerio de ecología es la que puede obviamente coordinar eso para que salga de la mejor manera yo los invito si quieren sigo leyendo el chat pero los invito si quieren a prender las cámaras a prender los micrófonos y hacer que el intercambio sea un poco más cara a cara más tipo conversatorio ahora en el último ratito así que si hay alguien que quiera aportar ningún problema puede habilitar su micrófono y hablar bueno acá dice también el arcón que los animales rescatados casi siempre los trasladamos al parque Salto Encantado donde son liberados en la reserva Estrella comenta que en varios artículos se nombra la creación de un sistema de atención veterinaria a la fauna silvestre creación de centros de atención veterinaria con asientos en puntos estratégicos de la provincia así que hay un poco lo que lo que mencionaban recién bueno están ahora aparecieron varias caras así que si alguien quiere quiere un poco intervenir o aportar algo a la a la charla puede hacerlo más abiertamente contar alguna experiencia desde su localidad algún problema que tengan lo veo al amigo Matías Monti ahí que es es un veterinario acá de la ciudad del Dorado y que creo que es uno de los casos como el resto de veterinarios que están que suele suele hacer esa atención primaria a la mayoría de bichos que van apareciendo en el territorio uno de los grandes aliados Mati hola ¿cómo están? debo ser uno de los más rompe capaz llamaría aliados yo quería aportar algo ya que no hay nadie hablando yo había escrito hace un ratito que estoy preguntando por los centros que había más que nada en el país para saber yo soy licenciada en medio ambiente y vivo en un pueblito que la realidad es que es bastante chico son 3.000 habitantes y digamos que por la zona no hay muchos o centros veterinarios que estén especializados en lo que es fauna silvestre ¿en qué zona estás vos? yo soy de tres algarrobos es partido de Carlos Tejedor cerca de General Villegas que es la ciudad más grande cercana General Villegas por ejemplo acá en Provincia de Buenos Aires en General Villegas por ejemplo no sé si te enteraste el año pasado rescatamos una guará nosotros a mí sí lo vi en las redes es parte de nuestro radio de acción si bien estamos lejos cuando se trata de algo así como una guará guazú que puede ser algo que frecuentemente aparezca por esa zona porque hay alguna duda si esa especie viene distribución como moviéndose un poquito más al sur bajan por un encadenado de lagunas que hay ahí cerquita para la provincia de Santa Fe y Córdoba trabajamos con alguna atención en un animal de ese estilo para animales que tienen menos priorización digamos en el triaje es una zona complicada para acceder a centros de rescate tenés algunos zoológicos cerca pero que no son netamente centro de rescate lo mejor es comunicarte con la dirección de Flora y Fauna de la provincia de Buenos Aires que son quienes gestionan un poco la red y el funcionamiento de los centros en nuestra provincia y ellos te dicen cuál es el mejor lugar donde llevarlo y hacen como el seguimiento y la trazabilidad de cuál es el destino de ese animal sí yo más que nada para saber porque también como por ejemplo no sé soy también de bastante agarrar los animales así cuando los encuentro o lastimados o algo y los llevo a los veterinarios de acá el tema es que bueno es eso quizás los veterinarios no 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 estén especializados en animales silvestres pero bueno sí es cierto que no no hay quizás hasta que yo llamo a la dirección de Flora y Fauna no sé el otro día por ejemplo encontré una lechosa de campanario que la habían agarrado unos chiquitos no sé unos chicos de 10 años por ejemplo y en esas situaciones es como que bueno hasta que llamás y todo no 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 te pueden dar alguna solución como inmediata claro en nuestra jurisdicción por ley esto esto cambia en cada provincia ¿no? sí pero justo la ley de la provincia de Buenos Aires habilita o sea obliga de alguna manera a todos los zoológicos a responder como centros de rescate y después creo que no es el punto de este taller uno podría discutir esa ley si es correcta o no pero en nuestra jurisdicción todos los zoológicos con la habilitación de zoológicos automáticamente están habilitados como centros de rescate hay otra habilitación aparte que es para centros de rescate exclusivos que no no son un zoológico sin embargo cualquier zoológico del interior de la provincia de Buenos Aires está como obligado a responder a ese llamado yo creo que vos tenés cerca hay una amplia red de zoológicos distribuidas en la provincia ¿te trabó Dante? iba a decir algo que ahí cerca de donde vive Dafne está América América yo le respondí en el chat no sé cómo está funcionando hoy pero bueno pero es la institución más cercana América recibe animales insisto en nuestra provincia todos los zoológicos están habilitados como centros de rescate así que América podría ser la opción más cercana bien bueno y hay más igual porque o sea tenés eso sí se lo podés pedir a Flora y Fauna de la provincia de Buenos Aires que te manden un listado de los zoológicos habilitados en la provincia y que están recibiendo fauna porque lo tienen actualizado ahí vos podés ver cuál te es más bueno gracias otra otra cosita que justo creo que salió Florencia pero también esto que hablábamos recién ahí en el territorio por eso es importante esto que vos comentabas Dafne de que hay médicos veterinarios a veces que 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 se prestan a la ayuda pero que no necesariamente están especializados en fauna silvestre que es lo que ocurre generalmente en el interior y es una realidad a la cual pasa en casi todas las localidades y la mayoría lo hace de manera o sea desinteresada digo por amor a los bichos y con mucha pasión de tratar de dar una mano desde donde puede por eso es importante que estas redes o este trabajo sirva para justamente encontrar un camino hacia eso fortalecerlos capacitarlos en esas cuestiones porque son personas estratégicas en el territorio que siempre terminan haciendo esa atención primaria y de la cual va a depender de vuelta el éxito de esos rescates o sea que tenerlos en cuenta para todas las acciones que vengan y la creación de redes y fortalecimientos me parece clave bueno estamos medio ya de vuelta a media hora pasada creo que hay alguien que quiere hablar por ahí hola buenos días ¿se escuchan bien? si se escucha bien bueno nosotros trabajamos en San Juan en un centro de rescate de rehabilitación de fauna silvestre parque faunístico somos técnicos en biología bueno y acá en este lugar hay técnicos en biología y veterinarios que se encargan de diferentes áreas ¿no? bueno nosotros queríamos resaltar la importancia ¿no? de trabajar en red agradecerles principalmente a ustedes todo lo que nos han proporcionado toda la información nosotros trabajamos en conjunto con Biondina y bueno gracias a ellos y también ambiente de la provincia se ha podido liberar hace poquito tres cóndores ¿bien? y por el otro lado bueno también estamos trabajando con liberación de aves menores de aves canoras también y sería para nosotros importante si nosotros estamos a cargo de esa área bueno poder obtener diríamos ayuda con respecto a cómo fabricar para poder trasladarlos para la liberación porque solamente se trasladan en las habitas convencionales y por ejemplo digamos una la idea por así decirlo para bueno para tenerlo en cuenta para eso primero era presentarnos y bueno agradecerles y bueno contarles un poquito de lo que hacemos acá perdón porque justo se trabó el internet en la parte más importante de la pregunta bien era nosotros si podíamos mantener en contacto con ustedes bien para que nos guíen un poquito de cómo realizar por ejemplo las cajas transportadoras ¿sí? o sea estaría bueno eso estábamos comenzando a diríamos hacer un inventario todo lo que tenemos para transportar y demás y hace poquito también se hizo la liberación de rapaces y de aves menores y bueno habíamos visto en una de las diapositivas que mostraron modelos de de jaulas o sea de transportadores ¿sí? entonces bueno queríamos saber si podíamos obtener el material para el transporte bien se lo podemos pasar a Jerónimo y para que Jerónimo después lo circule a la lista de contactos sí y lo mismo a ver ahí se escucha mejor sí ahí se escucha y lo mismo Jessy con el tema de los planos y demás eso es algo que tanto Dante como Cristian comentaron así que los vamos a poner a disposición también ¿sí? los vamos a mandar vamos a tratar de que para mañana tengamos esa información como para compartirles en el chat los insumos para ello muchas gracias por la participación bueno mañana nos queda entonces la última jornada de estas jornadas que básicamente el foco va a ser la atención clínica primaria así que invitamos a todos a participar de la misma la misma hora con el mismo link es importante para todos para que todos entendamos y veamos esta parte que llega que el bicho que a lo mejor algunos colaboramos llega a destino de un veterinario también como hay varios veterinarios la veo a Ruth también por ahí creo que va a ser súper interesante hola Ruth va a ser súper interesante la charla de mañana que nos va a acompañar Rodrigo Sartori médico veterinario de Fundación Temayken y el resto de veterinarios que nos vienen acompañando Dante siempre al pie del cañón ahí arriba así que los esperamos mañana en el mismo link a la misma hora muchas gracias por participar otra vez de esta tercera jornada del curso de rescate nos vemos mañana chau 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 gracias adiós hasta luego por youtube y seguir y seguir tomando nota y por supuesto me interesaría muchísimo tener acceso a todos los links van a compartir por otro lado que no sea en este grupo sí mari a ver la idea es subir todos al canal de youtube todas las charlas todas las jornadas estamos un poquito atrasados nomás por cuestiones de tiempo poder subirlas pero las cuatro jornadas van a estar subidas en el canal de youtube de fundación temaikén que es el mismo link es el mismo link que pasamos para verlo en vivo si se acuerdan pasamos donde se iba a transmitir en vivo yo ahora lo puedo compartir si querés por acá y en ese link que vas a poner canal de de fundación temaikén y va a salir y si no con el nombre de la jornada desde youtube te va a salir porque le vamos a poner el nombre de la jornada y cada uno cada uno de los días va a salir como jornada 1 jornada 2 jornada 3 creo que no estaría de más compartirlo pero yo lo busco por youtube como fundación temaikén y lo encuentro no te preocupes muchas gracias no por favor no te preocupes 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 no te preocupes